Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, a partir de este viernes entrará un frente frío al noroeste del país, por lo que se refrescará la mayor parte de Sonora, informó Carlos Jesús Arias. Las temperaturas para lo que resta de la semana y la próxima oscilarán entre los 36 y 37 grados centígrados en la región central, sin posibilidades para que en el resto del estado lleguen a los 40 grados, precisó el funcionario de la Unidad Estatal de Protección Civil. Para el próximo martes, dijo que tienen pronosticada la entrada de otro frente frío, por lo que difícilmente las temperaturas serán superiores a los 38 grados, señaló. Explicó que al no existir condiciones de humedad y ventosas la sensación térmica se encuentra por debajo de la temperatura ambiente, lo que generará condiciones de clima más agradables. En la entidad, las noches y amaneceres serán frescos, con un poco de calor durante el día. Explicó que la línea frontal del frente frío de este viernes no alcanzará a llegar a la región central de la entidad, pero el aire fresco refrescará la mayor parte del estado. X, PMI, M, F, R, U, A, B, R, 2018. Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6, 6, 2, 1, 2, 6, 2, 7, 2, 1, X. Resultados de la encuesta. Resultados de la encuesta.